¡Yeah! ¡En temblancos! Te diga de un momento y mira al cielo ¡Servo! Todo lo que nos rodea no es verdad El mundo se llatura de publicidad Sin piedad Lo que te dan, que te obligan a memorizar Te castigarán toda tu eternidad Manifestación sobre campaña electoral No me dicen nada ¡Sí! Todo sigue igual No valen la pena sus esfuerzos ¡No! Sus intentos ¡No! Podrán meternos en su entorno Si un floreo sensaciones me transformo ¿Cómo somos? ¿Dónde estamos? Todos navegamos por el mismo lago del veneno Y no sabe más tarde, más temprano Todos moriremos en el lado oscuro del que se crezcan Pasamos de sanos a enfermos Son letras de otro cuaderno Que contemplo ¡Rabio! Suena ronco para reventar los pípanos de los que quedan contentos Pluscats, Marroco, menos papás y párrocos Yo no creo en Dios, tampoco hago caso al Vaticano Quizás os la haga ruido, pero Dios Todos quito el poder de relajaros Hermanos, armaros Miraros al espejo y contemplaros Minas subliminales de los víveres escondidos en su escaparate ¡Oh! Zápate, apártate Ruje, ruje, ruje Tú elige, mente en blanco Y te llamo Minas subliminales de los víveres escondidos en su escaparate ¡Oh! Zápate, apártate Ruje, ruje, ruje Tú elige, mente en blanco Y te llamo Son sueños rotos A rato rito A rato rata A rato recto A rato ritmo raro A rato recta A rato escurva Compras lo que ves y te masturbas Te la pierda, te absorbe y eso está absurdo Si el mundo arde, no importa Tú te compras la vanguera de moda y te ríes Segundo explota, hablamos de estados hundidos Segundo llora, no importa ¡Tenemos antidepresivos! Hablo de pub y de multis De mi culo y su cuti De mierda, de incompetencia Ni para el show No quiero comprar hoy No quiero anuncios En mi juicio lo tendrás Coleguilla de oficio Confusión No te cambio tu mundo por mi sillón Como you Escuerda vocales de nylon Me entendengo para reading thumb Viviendo the world Y respirando mi frío Lígida subliminal De los líderes escondidos en su escaparate ¡Tápate, apártate, ruge! ¡Ruge! ¡Ruge! Tú elige, mente en blanco ¡Mente en blanco! Lígida subliminal De los líderes escondidos en su escaparate ¡Tápate, apártate, ruge! ¡Ruge! Tú elige, mente en blanco ¡Ruge! Compramos por los ojos y no por necesidad Aunque vengas, siempre quieres más Queremos lo que tienen los demás Buscamos la felicidad a través de la comodidad Nos bombardean con tantas promesas Esas que al final no se cumplen A fin y al cabo somos marionetas Como y cuando quiera nos manejan Publicidad política Con el dinero que gastan en ellos Se podría mejorar, por ejemplo, la enseñanza pública Y nos hacen creer que la política está para ayudar Publicidad envuelve tu ciudad No necesitas el producto Pero quieres la mujer que lo sujeta Todo producto es bueno según su etiqueta Todos compran lo que más se lleva